Fido DJ, el original, estás escuchando a Fido DJ, continuamos con el mejor ambiente y la mejor música, con DJ Fido. Fido DJ, el original, estás escuchando a Fido DJ, continuamos con el mejor ambiente y la mejor música. Fido DJ, el original, estás escuchando a Fido DJ, continuamos con el mejor ambiente y la mejor música, con DJ Fido DJ, continuamos con el mejor ambiente y la mejor música. Fido DJ, el original, estás escuchando a Fido DJ, continuamos con el mejor ambiente y la mejor música. Fido DJ, el original, estás escuchando a Fido DJ, continuamos con Fido DJ, continuamos con Fido DJ, continuamos con Fido DJ, continuamos con Fido DJ. Fido DJ, continuamos con 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 Fido DJ, continuamos ¡Gracias! 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 Y se baile, se baile, se baile Me vengo de una burra y medio hogar Tú tiene la vena semilla en acción Y tiene la vista mirada que tú Y a esa me gusta igualito 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 que tú Y cuando se ataca me pongo la pistola Y si no camina me cuento la cola Y tiene la besta mirada que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y tiene la besta mirada que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Y a veces me gusta y malito que tú Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.